¡Pedro! 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 ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Eso! Bien, bien, ahora este se laburo. Bien, Iván, ¿eh? ¡Lolo, tuyo, eh! ¡Ey, no lo piensenlo! ¡Ey, Pedro! ¡Uno a cada lado! ¡Vale, igual! ¡Uno a segundo palo y uno a primero! ¡Venga, venga, venga! ¡Un lastimado! ¡Vale, tío! ¡Vale, Oscar! ¡Vale, tío! ¡Vale, mamá! ¡Adirecciones adri lineas! El balete en la salida. Eso, eso, ahí, bien, bien, bien ahí la presión. Bien, 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 bien ahí la presión. Cuidado. Arrega atrás. Bien, Rafa. Venga, que buena. Ay, 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 ay. Ay, yo, ahí. Bien, búho. Ay, ay, ay. 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 Pero... Es un balafrán y apresigar. Bono, no, no. No puede pasar eso, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Salgan, salgan. Salgan, salgan, salgan. 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 No, estuvo bien, estuvo bien. ¡Vamos, la marca, chicos! Arriba, Lolo, dale, Pedro, sin FAU, sin FAU, sácasela, 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 Iván. ¡Vamos, la marca, chicos! 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 ¡Vamos, la marca! ¡Vamos, la marca, chicos! ¡Vamos, la marca, chicos! ¡Vamos, la marca, chicos! ¡Vamos, la marca! 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 A manejar, Lolo, a manejar, Lolo, a manejar. Lolo, a manejar, Lolo, a manejar. 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 A manejar. Lolo, 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 a manejar. A manejar. Lolo, 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 a manejar. A manejar. A manejar. Lolo, a manejar. Lolo, a manejar. Lolo, a manejar. 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 A manejar.